En mí disfrutarás la naturaleza y la relajación, pero la aventura y la adrenalina corren en las tierras de mis volcanes. En mí descubrirás miradores con vistas espectaculares, de donde no te querrás marchar jamás. En mí está el entretenimiento y la diversión en cada uno de los rincones que me rodean. En mí experimentarás la riqueza de mi cultura y color, recorriendo mis históricas calles y observando las hermosas artesanías y vestimentas que me envuelven y me dan vida. En mí encontrarás costumbres y tradiciones en cada uno de los talleres de mis pintorescos pueblos. En mí admirarás tu rostro reflejado en el algo más bello del mundo. Eso y mucho más. En Sololad, un mundo por descubrir.